Hola a todos, yo soy Javier Ocha Gavía, responsable del departamento de cirugía y perioncia y clínica antelolumia y hoy vengo a hablaros de lo importante que es mantener y pelear por un diente en vez de colocar un implante. Para empezar, una de las principales diferencias que hay entre un diente y un implante es la anatomía. Un diente es una estructura sólida, única, compuesta por una parte que se llama raíz y otra parte que se llama corona. La corona está expuesta al medio oral y la raíz está metida en el hueso. El mecanismo de unión entre la raíz y el hueso es un ligamento que se llama ligamento periodontal y este ligamento se inserta directamente sobre las fibras del cemento que es la superficie que cubre la raíz. Mientras que el implante es un tornillo que va roscado sobre el hueso y este ligamento que tiene el diente nos aporta muchísima información como puede ser presión, dureza, temperatura, propia excepción, cosa que el implante no tiene absolutamente nada de esto. Se tiende a pensar que los implantes no dan problemas y esos problemas son bastante más complicados tanto de tratar como prevenir que los dientes. Los dientes, todos hemos tenido caries, inflamaciones, pero el implante a su vez también dan problemas que son bastante más complejos de solucionar. Está la mucositis, está la perimplantitis y son bastante más difíciles tanto de prevenirlos como de manejar y de tratarlos. En cuanto a la prevención, las medidas son las mismas tanto en dientes como en implantes. Es una correcta higiene, con un cepillo eléctrico, con una sede intervental para poder llegar bien a los sitios donde no llega ese cepillo. La alimentación es básica también, bajar la ingesta en azúcares, bebidas carbonadas que puedan erosionar y desgastar el diente, incluso muchas semillas y comidas abrasivas de gas también de las superficies de masticación. Y por último, una visita regular al dentista. Es imprescindible poder llegar y poder detectar problemas desde un inicio porque con un tratamiento temprano, pues luego todo tiene mucho mejor pronóstico.